Buenos días, soy Luis Silva del equipo de relación con inversores. Bienvenidos una vez más al canal de Cobas. Este vídeo lo vamos a dedicar a repasar 7 ideas que hemos seleccionado, 7 reflexiones sobre el mundo de las finanzas y los mercados que nos dejó uno de los inversores más grandes de todos los tiempos, John Templeton. Para los que no lo conozcáis, Templeton fue uno de los pioneros en la gestión de fondos de inversión y uno de los primeros grandes inversores en acciones a nivel global. Su trabajo le llevó a comprar acciones de empresas repartidas por todo el mundo. Por ejemplo, fue uno de los primeros gestores norteamericanos en adentrarse en el mercado bursátil de Japón, cuando tras la Segunda Guerra Mundial este no era precisamente uno de los mercados más populares y conocidos del mundo, no al menos para la renta variable. En 1999, la revista Money Magazine lo denominó como posiblemente el mejor seleccionador de valores globales de todo el siglo XX. Y desde luego, si echamos un vistazo a los resultados que obtuvo este Value Investor, vamos a encontrar buenos argumentos para hacerle merecedor de esta distinción. Fijaos, desde que en 1954 montó su principal fondo de inversión, el Templeton Growth Fund, este inversor consiguió durante casi cuatro décadas una rentabilidad media anual del 14,5%, un 14,5% anual durante un periodo de casi 40 años. De esta forma, una inversión de 10.000 dólares en este fondo en 1954 se hubiera convertido en un capital de 2 millones de dólares a principios de la década de los 90. Para comparar, la misma cantidad invertida en el Standard & Poor's 500 nos hubiera entregado un capital de 100.000 dólares, 20 veces menos. Pues bien, dicho esto, veamos ya cuáles han sido las 7 ideas más importantes que nos dejó este inversor. Uno de los inversores más importantes y exitosos de todos los tiempos y un fiel seguidor del Value Investing. Nunca pregunto si el mercado va a subir o bajar, porque no lo sé y además no importa. Busco país por país acciones preguntándome dónde está el valor que tiene el precio más bajo en relación con lo que creo que vale. John Templeton no hacía inversiones basadas en predicciones macroeconómicas y tampoco tenía en cuenta los pronósticos sobre el futuro del mercado. Para él, lo único que contaba eran las empresas, el rendimiento de sus negocios, el valor de los activos y las ventajas competitivas. Digamos que no se fiaba de las promesas y las apuestas futuras que muchos analistas y muchos directivos ponían sobre la mesa. Digamos que pensaba que el papel lo aguanta todo. Si quieres tener un mejor rendimiento que la multitud, debes hacer las cosas de forma diferente. Templeton siempre estuvo obsesionado con no seguir a la manada y tomar sus propias decisiones en base a su criterio particular. De hecho, no sólo le daba igual si algún título estaba o no de moda, sino que consideraba que las modas son un peligro enorme en los mercados. Precisamente, fue tal su obsesión por alejarse del ruido, las modas y las conjeturas que trasladó su residencia desde Manhattan, en el 30 de Rockefeller Plaza, hasta las Islas Bahamas. Un lugar en el que se refugió en busca de tranquilidad, lo que según el propio Templeton, le permitió mejorar sus resultados. Según él mismo, defendió en numerosas ocasiones. Si compras los mismos valores que todos los demás están comprando, no podrás lograr resultados extraordinarios. El tiempo de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar y el tiempo de máximo optimismo es el mejor momento para vender. Los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen del escepticismo, maduran en el optimismo y mueren de euforia. Esta, tal vez, es una de las ideas más importantes que nos dejó, una consigna que todos los value investors deberíamos interiorizar y recordar siempre. Si queremos obtener resultados extraordinarios, tenemos que entender perfectamente cómo funciona Mr. Market y cómo cambia de criterio regularmente. La evidencia empírica nos dice que muchas de las mejores inversiones son precisamente aquellas que se realizan en los momentos de mayor pesimismo. Un mercado bajista o empresas infravaloradas suelen ser las mejores oportunidades. De esta forma, Templeton defendía que el mejor lugar para encontrar buenas inversiones son precisamente aquellos sectores o mercados en los que las perspectivas son más pesimistas. Allí donde nadie quiere invertir es donde tenemos que redoblar nuestra búsqueda para encontrar oportunidades y lograr resultados extraordinarios en el largo plazo. La experiencia nos enseña que uno de los errores más comunes en la selección de acciones es la tendencia a enfatizar sólo el factor más obvio. Esto son las perspectivas temporales de ventas y beneficios de la empresa. En este caso, lo que Templeton defendía es que tenemos que analizar la empresa y la evolución de la misma a lo largo de todo el ciclo y no sólo durante unos pocos años. Pero es frecuente, por ejemplo, que el mercado sobreestime unos resultados puntuales que se producen bien porque la empresa se encuentra en la fase alta del ciclo o bien porque pertenece a un sector en efervescencia. Un sector que puntualmente está obteniendo rentabilidades extraordinarias que, sin embargo, pueden no ser sostenibles. Digamos que conocer la empresa, sus fortalezas, sus ventajas competitivas y su evolución a lo largo del ciclo es mucho más importante que simplemente proyectar a futuro unos resultados y estimar siempre una pauta de crecimiento infinito. Las cuatro palabras más peligrosas en la inversión son esta vez es diferente. Esta es otra de las consignas que todos los value investors y, en general, todos los inversores, deberíamos tener siempre presente. No, la historia nunca es diferente. La evidencia nos muestra que los ciclos, las fases de cambio tecnológico, las burbujas o las depresiones siempre terminan teniendo los mismos resultados. Para Templeton, el mensaje de esta vez es diferente era una de las mayores señales de alarma. Un inversionista que tiene todas las respuestas ni siquiera entiende las preguntas. El éxito requiere de un proceso o de búsqueda continua de respuestas a nuevas preguntas. Poco más que añadir. Si queremos tener éxito con nuestras inversiones, no podemos limitarnos a consignas o mensajes generales. Ni siquiera tenemos que dar nada por hecho. Todo lo contrario. Tenemos que hacer preguntas, profundizar todo lo que podamos y pensar en qué ocurriría en diferentes escenarios. En definitiva, ser humildes y buscar siempre nuevas preguntas e interrogantes. Solo así podremos tener la seguridad suficiente para no depender de los constantes cambios de humor de Mr. Market. En último lugar, hemos seleccionado uno de los pilares clave de la tesis de John Templeton. La paciencia. La paciencia es una de las mejores herramientas que los inversores tienen a su servicio. Tener paciencia, ser calmados y confiar en nuestras posiciones nos permitirá lograr mejores retornos a largo plazo, pagar menos comisiones de corretaje y menos impuestos. Pues bien, estas son las siete ideas que hemos seleccionado entre las reflexiones que Templeton hizo a lo largo de su carrera. Como veis, casi todas son muy próximas a los principios que mantenemos en Cobas Asset Management. Sí, puede que a corto plazo podamos pensar que el mercado nos da la espalda, pero la evidencia nos dice que lejos de ser una amenaza, estas son las mejores oportunidades. Por cierto, si quieres conocer más sobre este legendario inversor, no os perdáis el vídeo documental que le dedicó Value School. Os dejo el enlace en la descripción. En fin, espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os sirva para enfrentaros mejor y con más seguridad a la aventura de la inversión.